Esto que se informa esta mañana es de destacarse, de aplaudirse, de reconocerse, porque lo que significa que 16.414 hectáreas de predios que pertenecían al Fondo Nacional de Fomento del Turismo, el Fonatur, van a ser convertidas en áreas naturales protegidas. Esto lo informó su titular Javier May. El funcionario dijo que se van a proteger estos terrenos que están en seis estados de la República, Baja California Sur, Baja California, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo y Sinaloa. Humberto Adán Peña Fuentes, titular de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, la CONAM, dijo que en cumplimiento con un acuerdo firmado por el presidente López Obrador, con la protección de estos predios se va a resguardar entre 8 y 15 especies en peligro de extinción, además de que se van a conservar distintas especies endémicas de flora y fauna. Dijo que los terrenos ubicados en Oaxaca, por ejemplo, serán convertidos en áreas naturales protegidas porque se ha detectado población de jaguar y en adelante habrá más espacio para su conservación. Esta es una gran, gran noticia. El funcionario agregó que con esta decisión se van a llegar a 190 áreas naturales protegidas en el país y se está evaluando si alguna en alguna de las nuevas zonas se van a proteger, que se van a proteger, se puedan abrir incluso parques nacionales. Esta distinción es importante, o sea, por lo pronto se pasa de ser un terreno que pudiera desarrollarse en un destino turístico, se convierte en área natural protegida, se tiene pues que proteger, eso ya es muy importante y lo segundo se analizará más adelante si se abre algún parque nacional. El presidente López Obrador dijo que con esta decisión se evitará que se siga traficando con estos bienes que quedarán protegidos de quienes hacen su agosto vendiendo estos bienes de la nación y reiteró que al momento los terrenos que pasen a ser reserva natural protegida pues van a quedar prohibida cualquier posibilidad de que sean vendidos para construir casas, hoteles, etcétera. Esta, insisto, así como hemos hecho una crítica a la decisión del daño ambiental, por ejemplo, de la obra del Tren Maya, pues en este caso es una muy buena noticia el que estos terrenos sean declarados área natural protegida. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.